De las tundras de Tacoma, pegadito a Canadá Raviró Martínez Buenar, vio correr a el alazán Y le dijo, serás mío, ¿cuánto me puedes costar? Vino a ver a los señores, propietarios de la cuadra Y le dijo, Roy Cantejo, que era un pocho de montana Los diló tu 50,000 y te lo llevas mañana Garañón y pura sangre, se notaba desde lejos Era machoso el caballo, y lo hacía verse más bello Se enamoró de él el hombre, y dijo, si me lo llevo Ramión no era maniado, también manejaba lana Tenía como siete ranchos, y mucha carne exportada A Japón, la mayor parte, y lo demás para Francia El Torino en pocos días, vino a dar a Zacatecas A un ranchito de Ramiro, muy cerquitas de Calera Y en menos de nueve meses, ya llevaba diez carreras Esa feria de San Marcos, expo de Guadalajara Allí se enfrentó al cabucho, esa fiera de Tijuana Fue casi un millón de verdes, que su bolsa acumulaba En Nuevo León y Coahuila, también fueron varios miles Los despidieron contentos, fue lo que la gente dice Se dieron por bien pagados, con verlo en esos carriles En su rancho descansando, hasta que le cante un gallo Que tenga mucho dinero, y no le pese gastarlo Por más de doscientos mil, hasta donde quiera vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!